Sí, efectivamente hoy el directorio de INAHU en pleno junto con la dirección general del INAHU está presente en este cambio de autoridades, es un cierre de una etapa y la apertura de un nuevo periodo coincidente con el cambio de autoridades de la propia institución y que venimos en pleno como directorio a presenciar, apoyar y a reforzar el trabajo que se viene haciendo en el departamento. En cuanto a los recursos con que cuenta el INAHU, la presidenta contestaba lo siguiente. Básicamente siempre los recursos en el Estado son escasos, en este departamento particularmente se ha avanzado a partir de estrategias de trabajo que han permitido aumentar la cobertura, hay elementos bastante contundentes en torno a lo que es el último periodo, en torno a haber efectivizado una mayor cobertura de situaciones de vulnerabilidad, pero siempre hay elementos que es necesario reafirmar y reforzar. Estos elementos que tienen que ver con un eje priorizado en esta administración y por este directorio es que efectivamente, no solamente con lo que implica reforzar en los recursos humanos, sino también en generar procesos de formación, de capacitación en los propios funcionarios, aspectos que tienen que ver con el desafío de protocolizar las respuestas. Es decir, hay énfasis que necesariamente son necesarios para este periodo.